¡Suscríbete al canal! 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 que tengo yo, que es un lado muy canalla y yo creo que todo el mundo tiene ese lado canalla y eso es a lo que en el show le llamamos el lado Wismichu, y todo el mundo tiene un Wismichu Tengo que decir que, vamos, la cantidad de vídeos que tienes, pero me quedé muy pillado con el comentario de la película de Son Goku del chino de abajo de tu casa. Increíble, increíble o sea, peliculón Ha sido un descubrimiento espectacular tengo que decirlo como anécdota personal, pero bueno Esta mejor hecha que esta de Dragon Ball Evolution de Hollywood, esta mejor hecha, esta mejor adaptada pero bueno, nos quedamos con ello. Un gran fan de de los cómics, de todas las de videojuegos, de música, bueno eres un crisol de cosas, ¿no? Sí, 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 hay que echar el tiempo en algo, y como suelo salir poco de casa, pues videojuegos, cómics, música y lo que pueda hay animales Pues bueno, Wismichu, gracias por haber venido a Mallorca, que vuelvas muy pronto en fin, que te esperamos que vuelvas pronto y oye, gracias por ser tan Wismichu. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio y nos vemos próximamente Hola amigos, soy Joan de Sonrapiña y esto es un saludo para los 40.com Este año desde aquí, desde Mallorca lo vamos a petar Fantástico, es fantástico Si es que lo vamos a pasar todo muy bien, ¿cómo es eso? Lo vamos a pasar todo muy bien Vamos a pasar todo muy bien Fantástico, lo vamos a petar Este año lo petamos Desde Mallorca lo vamos a petar Pues lo estás petando Joan, tío Bueno, la cosa va bien Fantástico, entonces estamos haciendo una pequeña gira ahora y estoy nervioso Estoy nervioso ¿Cómo llevas el tema del autónomo? Bueno, el autónomo lo pago llevo uno atrasado Pero por favor, lo pagaré todo Cuidadito, que si nos ve Hacienda que no os es fácil No, no, yo lo pago todo ¿Qué te parecen los youtubers estos de aquí de YouPlan? Son fantásticos Una gente magnífica Bueno, yo soy fanático de todos Pero de todos De YouTube De todo de YouTube Y de ti Estos míos Tú también grabas un montón de vídeos que la verdad que tienen en su tela A mí este de que operaba culos y tal Me parece fantástico El que limpiaba anos, ¿no? El blanqueamiento del ano Eso, exacto Bueno, estoy haciendo unos vídeos Es que me pongo nervioso Estoy haciendo unos vídeos muy buenos Y tenemos preparado una sorpresa Pero no lo puedo decir O sea que, claro Si hay sorpresa no se puede decir No, no se puede decir Porque mi mamá Mi manajer ¿Entendés? Pues no puedo decirlo No vamos a enfadarle, ¿eh? Oye, veo que llevas aquí Una camiseta de merchandising Ya de la cobra Taca, taca, ¿eh? ¿Te arrancas un poquito con la cobra? Venga, vamos allá Taca, taca, taca La cobra, taca, taca Una cobra y sisina Que ha caído en una pichina Genial John Desson Rapiña Nuestro youtuber patrio Mallorquín De aquí, de Canostra Más auténtico Gracias, amigo Gracias Y luego, ¿vamos a pitar? Por supuesto Lo hemos pasado bien Estaba todo correcto Lo hemos pasado fantásticamente bien Riendonos Viendo a los youtubers A los gamers Y a los influencers Más importantes Aquí en YouPlanet Festival Con los 40 Mallorca Como emisora oficial El año que viene Más, pero no mejor Porque es imposible Tim Málicas ¿ información de 15 sin? Plicita ¿Sobes? 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 Gracias.